Gracias, sí. Extrañado estuve de no estar, ya lo vuelvo a repetir, no soy Messi, pero quizás alguna chancecita de estar podría ser. La verdad que una lástima que entre 50 o 60 jugadores que llamó yo no esté. Lo único que deseo es volver a la selección. Realmente la decisión que tomó el técnico de no llamarme, él tendrá sus razones. Más adelante la veré si tenía o no razón. Yo lo único que deseo es poder jugar por Bolivia. Sé que estoy preparado, sé que tengo las condiciones. Y le vuelvo a decir que nosotros entramos aquí para defendernos entre nosotros. Yo lo único que quisiera es que haya un fútbol, que dejemos de hablar de tantos problemas. Que todo sea hablar netamente de fútbol, que el torneo comenzó, que la selección anda bien, que la selección anda ganando. Deseo que ese tipo de personas que se sacan la plata de la federación se vayan. Que dejen de hacer daño al fútbol nacional. Deseo que el torneo se vayan a dejar de dar al fútbol nacional.